Y es que me cuesta tanto, tanto, estar sin ti Perdón, no quise lastimarte No sabía cuánto duele perder a un amor Tus besos los extraño, no los había valorado Hoy señor te pido, la regreses a mi lado Perdón, hoy te pido otra oportunidad Te necesito a mi lado, dice que te he fallado Ven, te voy a demostrar que quiero cambiar todo lo malo Te ofrezco un perdón sincero, tú eres mi única razón Un amor verdadero, un amor sincero Un amor verdadero, tú eres mi única razón Motívate, motívate, motívate Sí señor Perdón, no quise lastimarte No sabía cuánto duele perder a un amor Tus besos los extraño, no los había valorado Perdón, hoy señor Hoy señor te pido, la regreses a mi lado Perdón, hoy te pido otra oportunidad Te necesito a mi lado, yo sé que te he fallado Ven, ven, te voy a demostrar Que quiero cambiar todo lo malo Te ofrezco un perdón sincero, tú eres mi única razón Un amor verdadero, un amor sincero Un amor verdadero, tú eres mi única razón Cumbia bonita Y si estamos aquí Es por ti Es por ti Un amor verdadero, tú eres mi única razón Un amor verdadero, tú eres mi única razón Un amor verdadero, tú eres mi única razón Un amor verdadero, tú eres mi única razón